estamos haciendo la previa para Ojo Rojo hoy día esta sala de extensión de la música en el ciudad de Valparaíso ahí están los chiquillos vamos cabrón se viene Ojo Rojo estamos comentando la cancha por aquí 5 minutos ahí viene el baterista su última tocata con Ojo Rojo vamos 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 que celebridad es por acá vamos vamos ahora sí vamos 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 Madre el sol, cadre el sol, máquina se me expira Madre, cadre el máquina, son Que se yo de Dios, que se yo del sol, que se yo de los demonios Quise ser sublime, quise ser satán, no consigo estar más prestada Madre el sol, madre el sol, madre el sol, madre el sol Sol, 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 sol Ah Sol 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 No, 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 no El dinero te hace hombre, el dinero te hace mujer El dinero soy yo, soy yo, soy yo El dinero te hace hombre, el dinero te hace gay El dinero te hace hombre, el dinero te hace mujer El dinero soy yo, soy yo, soy yo El dinero te hace bien Hacen guerras en el mundo de no creer Hacen bien mutilando a los demás Solo no creo en ti ¡Gracias! El dinero te hace bien Hacen guerras en el mundo de no creer Hacen bien mutilando a los demás Solo no creo en ti ¡Gracias! 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 Trato de encontrarte en alta mar Tu silueta espuma que se va Trato de encontrarte en alta mar Tu silueta espuma que se va ¡Gracias! 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 Dime si vienes o te vas Vienes o te vas Playa y solos, recreo Te amo tanto y más Dime si vienes o te vas Vienes o te vas Playa y solos, recreo Te amo tanto y más Me van a atrasar, me van a atrasar Te amo tanto y más Me van a atrasar, me van a atrasar Te amo tanto y más Tofran Tofran Tú y yo en el sol En el sol En el sol Severano fuimos juntos a la playa Nos amamos de la mano Y escupimos sal Severano fuimos juntos por el barrio Nos besamos en la esquina Y juramos sí Severano fuimos juntos a la playa Nos amamos de la mano Y escupimos sal En el sol No sé No sé Sás de día y ayer Sás de imaginar Fuimos 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 En Fuimos 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 Se verá como fuimos juntos a la playa Nos amamos de la mano y es que vivimos un sal ¡Gracias! 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 Hoy no sé lo que sería, un paso en paso, solo con tu compañía sale el sol Speras verdes iluminan tu, iluminan la noche, ella no revela sus misterios, si es un amor Las becas flores de tu pie, sabor a sabi, sabor a tu, te juro lo que es fallece Y por las noches siento bien, tu y yo No has que mentir bien, vuelo hacia ti como un tenedor Como un tenedor, más que mentir bien, vuelo hacia ti como un tenedor Como un tenedor, muy fiel ¡Gracias! ¡Gracias! Ella está fingiendo estar, sonriendo bajo el mar Por su cara corro en diez, lágrimas de sal Me contó una historia triste, una historia bajo el mar Por su cara corro en diez, lágrimas de sal Besos que no vuelven, besos que no haya, besos que se secan con el sol Besos que camilas hay, regalabas y cantabas para ella bajo el mar Besos que camilas hay, regalabas una tarde Besos que camilas hay, regalabas y cantabas para ella ¡Suscríbete al canal! 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 Imagina seca por media hora más, ¿cuántas veces trate de olvidarla? No es tan difícil revolverse con otros a lo más, oh no, oh no. No es tan difícil revolverse con otros a lo más. Gracias por ver el video. 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 Yo no sé... Me asusté... Me asusté... Me asusté... Masusté... Masusté... Yo no sé... 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 No sé...